Un total de 138.000 nuevos empleos se generaron en el país gracias a los beneficios que otorga la Ley de Inversión Social, según las más recientes cifras presentadas por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Con base en ello, el Ministerio de Trabajo pagará más de 42.700 millones de pesos en incentivos para los empleadores que crearon estas plazas laborales. El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que 102.000 puestos fueron para jóvenes entre 18 y 28 años, que cuentan con subsidios del 25% de un salario mínimo. Asimismo, para mayores de 28 años hubo 21.600 plazas de trabajo para mujeres con 15% de subsidio y 14.900 para hombres con un 10% de subsidio. Según las cifras, los sectores de la economía que más han hecho ese uso de incentivos del Gobierno Nacional son comercio, industrias manufactureras, actividades profesionales, científicas y técnicas de servicios administrativos, construcción, información y comunicaciones, alojamiento y servicios de comida. Las regiones que han creado más empleo y se benefician de esta iniciativa son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Atlántico.